Sexto sentir para entenderte, sexto sentir para no perderte, sexto sentir para ser gigante, ser tu horizonte, tu mejor amante, no importa lo que diga, ni piensen los demás, si tengo un corazón que más que un corazón es un idiota, loco, impulsivo y desleal, es por ti, que lo dejo todo, es por ti, que no me detendré, es por ti, que en tu salto miento y llor, es por ti, que llevo un sol grabado en la piel, es por ti, que he perdido el miel, es por ti, que sobreviviré, es por ti, que me juego la calma y me quedo sin alma, alma. Sexto sentir para rescatarte, sexto sentir para que no me engañes después, Sexto sentir para mimar tu llanto invisible, para explicarte que mis deseos no duermen ni viven, no importa lo que digan, ni piensen los demás, si tengo un corazón que más que un corazón es un idiota, loco, impulsivo y desleal, es por ti, que lo dejo todo, es por ti, que no me detendré, es por ti, es por ti, que en tu salto miento y lloro, es por ti, que llevo un sol grabado en la piel, es por ti, que he perdido el miel, es por ti, que sobreviviré, es por ti, que me juego la calma y me quedo sin alma, alma. Es por ti, es por ti, que lo dejo todo, es por ti, que no me detendré, es por ti, que en tu salto miento y lloro, es por ti, que llevo un sol grabado en la piel, es por ti, que he perdido el miel, es por ti, que sobreviviré, es por ti, que me juego la calma y me quedo sin alma, 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 es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Muchas gracias.